GGG, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a reaccionar también a Cute Mob, que ha sacado el Gallery Session. Probablemente la sesión con la mejor dirección artística o a nivel de concepto es la que más me está gustando. Creo que ha sacado el Morad, Roju y no sé si alguien más, así de memoria, no recuerdo más. Y ahora es el turno de Cute Mob, así que vamos a reaccionar a ello. Obviamente son temas que ya hemos escuchado, pero ya está la saciedad, porque realmente lo he quemado mucho. Sobre todo el tema de Feelings. Cantan tres temas, creo que es Snow y... Así de memoria no me lo sé, pero eso, que son temas que hemos escuchado bastante, Feelings está entre ellos. Así que nada, vamos a ver cómo se desenvuelven, vamos a ver el ambiente. Más que reaccionar a las canciones, más al ambiente y cómo es la sesión en sí. Y esto promete, ya sabéis que son artistas muy multidisciplinares. Multidisciplinares, ¿está correcto? Bueno, que le dan a muchas disciplinas, gente. Así que supongo que veremos baile, cantar, tal, y habrá ahí una fiesta chula. Así que, let's go. No, 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 no. No, 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 no. You wanna make me go, but I want to lose control, oh no. No, 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 no. Vale, supongo que se ha terminado el primer tema. Cosas, no sé si habéis escuchado la mixtape de Cute Mob, ¿vale? Pero a mí me sorprendió mucho porque estamos acostumbrados como a un género, ¿vale? O a unos registros y realmente la mixtape es súper variada. O sea, hay muchos estilos musicales. De hecho, hay dos vocales, chicas, que cantan de puta madre. Y es como que entre tema de trap o música hervana, como lo queráis llamar. Ya sabéis que para las etiquetas no me mola etiquetar, pero ya sabéis a qué sonidos me refiero. Meter temas así como de para transicionar a mí me ha parecido de puta madre. Y ya os digo, a mí me gusta mucho el R&B, Soul y demás también. Y ese rollo de temas se agradece mucho. Vamos a por el siguiente. Y nada, la valoración es buena. O sea, tiene una voz que flipas y el directo es bueno. Bueno, mola mucho. O sea, sí que es verdad que en las otras sesiones han estado bien, ¿vale? Pero creo que es la primera que hay tanta peña en el set de rodaje y eso mola mucho. O sea, le da mucha vida. Vamos a ver, conforme vayan encantando los temas, ¿vale? Si salen algunos más moviditos. ¿Cómo evoluciona el mood de la sesión? Sara para el perrito, tío. El perro... Lo he visto en millones de stories porque no paran de colgarlo y es súper mono. Yo tengo un perro de la misma raza, tío, y son la puta hostia. Ahora va a cantar Alú o Alú, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero es bueno de cojones. Yo realmente no le presté mucha atención en lo que venía a ser en la mixtape, pero ahora que Enriquei ha sacado a Luz Rosa, que es su EP o su álbum o como lo queráis llamar, en el live show que hacen, realmente el tema que canta con él me ha gustado muchísimo. Y no sé, el tío tiene una vibra súper guay. Me mola, me transmite buena onda. Baby, you make me feel so good, no lo sabías. No lo sabías. Que por ti brillas, you shot my way. Make the pain, tan que compliqués. Don't you worry, que al final veo luz. Rolling loud, lemos ganado. Don't be shy, girl, esa actitud. Ichi, boy. Let's go. With the moves. Ichi, boy, ichi, boy, that's me, that's me, that's me, that's me, that's me. El tema este creo que lo canta, bueno, ha dicho Shoutout Bicoco, Bicoco es la chica que también canta. Creo que la que ha cantado primero se llama Anouk, si mal no recuerdo y me estoy tirando un triple, pero me lo tiro, es igual. Son las dos voces, bueno, y Alicia también sale, ¿no? Pero las más poco conocidas son esas, al menos para mí, y eso. Mi cara se prende la puta fiesta. ¡Venga! Esto siempre lo he pensado, tío. Pero, joder, yo voy andando por Poblano, y veo un puto escaparate, donde están haciendo música, grabando o tal, porque tienen un puto plano frontal del escaparate, o sea, tenéis que ver las putas cámaras, digo yo. Y se ha parado una chica con la bici, así que Shoutout para la chica con la bici que ha hecho lo más coherente. ¡Gracias! Barracas, es una frase realmente que no me quedé en su día, pero me gusta hasta cuando noto los dientes. A ver, a las chicas igual les va a costar más pillarla, ¿no? Pero a los chicos, joder, te tiene que gustar bastante, ¿eh? Me hablo de la serpiente, ey, que ella lo hago por mi hermanito pequeño, por la morena que muero, por los hijos que ya vienen, oh, ey, ey. Deep in the finish, look at how we livin', baby, we just different. Let your gown out, she tryna give me a kitten, cuddle with that, cause I got my mind on a mission. In for the darling, no missin', like prime pippin', tante gonzalroyito, la hacerse la victim. Yeah, they bad bitches, we just livin' la bitch, I live in the puddle, cause drippin', man, I'm gonna have it. Yeah, es que corre que no llegan, tienen la mejilla arrugada de la llorera. Cry baby happy, se están convirtiendo en nemos, ey, de tiradera en los tambores son juegos. Vaya tera la que tienen montada, macho. Yo los he visto en directo y, joder, es una pasada porque sí que he ido a muchos conciertos, ¿no? Donde sale peña o colegas del artista, tal, no sé qué, pero realmente, bueno, ya lo dice el nombre, ¿no? Es Cute Moppe y mola mucho porque cada uno aporta lo suyo y 100% cualquier show que hagan, perdón, va a haber mucha peña en el escenario, ¿sabes? Y eso mola porque al final el buen rollo se transmite. Lo típico de un artista que ves un escenario ultra grande y como que no acaba de llenarlo y aquí por A o por B o por Z acabas teniendo movida en cualquier lado, ¿sabes? Y, bueno, se respira en la sesión, es lo chulo. Y, bueno, se respira en la sesión, es lo chulo. El puto Alú este, tío, se marca unos moves que tela, ¿eh? O sea, en el live show de Luz Rosa con Enriquei, igual, tío. O sea, es que transmite tanto que son movimientos en plan tan cortos, pero es muy, ¿sabes? Está rollo vibing, es muy... Mola, mola mucho, mola mucho. Pues nada, esto... Bueno, colaboración con Bershka. Nada, muy guay. Me hacía ilusión reaccionarlo por eso, porque obviamente ya me sé las canciones y tal, pero quería ver el mood que se respiraba porque había visto stories en Instagram y demás y sabía que valdría la pena. Así que eso, shoutout para CuteMob. La verdad es que todo lo que hacen y el cómo lo hacen, desde a lo musical, al diseño, presentación, todo, vídeos es de 10. Para mí es de lo mejor que hay, como New Wave, por así decirlo. Y de hecho, conozco al DJ, al Vinyl, iba conmigo al cole y estoy más o menos en contacto, veo de cerca lo que van haciendo y es la puta polla. Así que si no los conocíais, ya los conocéis, seguidlos, ¿vale? Así que esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo y eso, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, la reacción, qué queréis que reaccione y esas movidas chungas. ¿Vale? Nos vemos, chao, chao. Gracias.